A continuación, nuestros pequeñitos nos presentarán un maravilloso musical de 31 Minutos. Programa familiar que hizo reír a grandes y chicos gracias a sus particulares personajes. Es por eso que hoy nos deleitarán Tulio Driviño y sus amigos al ritmo de Bailen Sin Cesar, Equilibrio Espiritual y Yo Nunca Vi Televisión. Recibamos con un fuerte y cariñoso aplauso a los alumnos del Prekinder A. Bailen Sin Cesar. 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 ¡Bailan sin cesar! ¡Bailan sin cesar! ¡Déjenme bailar! ¡Hasta que aparezca César y lo arreglo todo! ¡Que no bailes César! ¡Yo quiero expresarme! ¡Déjenme bailar! ¡Déjenme bailar! Mi cuerpo pide baile y ustedes no me dejan ¡Yo quiero expresarme! ¡Ser libre con mi cuerpo! ¡Bailar es saludable! ¡Por qué tan mala onda! ¡Soy un gran bailarín! ¡Yo quiero bailar! ¡Bailan con cesar! ¡Bailan con cesar! ¡Hasta que aparezca César y lo arreglo todo! ¡Bailan con cesar! ¡Bailan con cesar! ¡Hasta que aparezca César y lo arreglo todo! ¡Que siga bailando! ¡Bailan con cesar! ¡Yo voy a bailar! ¡Hasta que aparezca César y lo arreglo todo! ¡Hasta que aparezca César y lo arreglo todo! ¡Bailan con cesar! ¡Hasta que aparezca César y lo arreglo todo! ¡Bailan con cesar! ¡Hasta que aparezca César y lo arreglo todo! ¡Hasta que aparezca César y lo arreglo todo! Soy genial, si eres estrella Inmortal, ya no existe en ruedas Soy crédito urbina, bubante Y cuidado niños, que quemo Soy genial, si eres estrella Inmortal, nada existe en las rueditas Soy genial, nada existe en las rueditas Nunca más linda, rodillas peladas Nunca más linda, vergüenza en las calles Nunca más linda, risas de niño Nunca más linda, dudas de nadie Deberto siempre, mi pelo alegre Sobre las ruedas, dormimos en calle No necesito, no vienes al cambio No necesito, no necesito ¡Revisa papá! Yo nunca vi televisión Porque es muy fome Yo prefería estudiar y hasta leer Pero mi padre, que es un loco Y vende teles Para mi santo me vendió un televisor Y descubrí un mundo muy complejo Que estaba en mi imaginación Le rendí la peli a mi viejo Yo soy feliz y ahora creo en el amor La, 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 la Y descubrí un mundo muy complejo, que estaba en mi imaginación. Me revendí a pedir a mi viejo, yo soy feliz y ahora creo en el amor. Bailan sin cesar. Bailan sin cesar, déjenme bailar, hasta que aparezca un César y lo arreglo todo. Que no bailes César, yo quiero expresarme. Más fuerte el aplauso para despedir al Prekinder A y esta tierna presentación del musical 31 Minutos. Más fuerte el aplauso para despedir al Prekinder A y esta tierna presentación del musical 31 Minutos.